Buenas tardes, estamos aquí en el rincón de AXA con Francesc Urella, actor internacionalmente conocido. Y nos hace mucha ilusión estar con él, compartir esta comida, pero le vamos a hacer una pregunta antes, antes de empezar. ¿Cómo ha sido este año 2021? Primero estuve en una película, se rodó en Valencia, una película de Pau Durat, guión y dirección, y uno de los actores. O sea que Pau Durat es un tipo muy polestacético, es un amigo ya, hemos trabajado juntos, estuvimos juntos en la serie Merlí, él era el personaje, el director del instituto. Y Pau Durat debutó en cine, en largometraje, con Formentera Leidy, con Cepesa Cristán. Y este es su segundo largo, es una comedia, creemos que bastante divertida, nos reímos mucho rodando, con Edu Soto y con Malena Alterio. Nosotros cuatro somos los personajes principales, y todo transcurre en el interior de un restaurante que se llama Toscana, restaurante de comida italiana, y aquí el título de la película, Toscana. Y solo puedo avanzar, que todo ocurre, el 90 y pico por ciento de la película ocurre en el restaurante porque es un secuestro. Bueno. Y están, el secuestrador retiene a sus secuestrados en este restaurante. Yo hago el personaje del propietario del restaurante. Hemos pasado el 20 duro, el 21, lo hemos sacado un poquitín de la cabeza. El 22, ¿cómo viene? ¿Con muchas esperanzas? Viene, sí, con algunos proyectos, pero que todavía no puedo hablar de ellos, porque se tiene que concretar uno de ellos todavía, y por tanto no quiero avanzar todavía nada. Y el otro porque me han dicho de que todavía es corto. Así que solo puedo hablar de lo que he hecho el 21, que ha sido muy bonito y muy interesante, que se va a ver en el 2022, pero de lo que voy a hacer ahora, hay un proyecto de un corto mío. Sería el segundo. Muy bien. Eso es una de las cosas, al margen de lo otro, en el que estoy todavía en fase muy embrionaria, porque estoy todavía escribiendo borradores de guión, pero sería mi segundo corto. Y más o menos, ¿sobre qué tema va? ¿Se puede decir o no? De escapar de una realidad que no le gusta. Vamos a dejarlo.